buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar visitando la ciudad de leipzig en alemania este fue otro viaje relámpago de 24 horas pero como siempre tratamos de hacer lo más posible con nuestro tiempo en la ciudad así que en este vídeo los vamos a llevar en un tour gastronómico vamos a pasear por un complejo industrial que en un momento fue la fábrica de algodón más grande de europa vamos a recorrer los canales que atraviesan la ciudad vamos a probar la cerveza típica y también vamos a pasar la noche en un antiguo galpón que ha sido convertido en un hotel todo eso y más en el vídeo de hoy así que los invitamos a recorrer leipzig con nosotros hola hola amigos bienvenidos somos audrey y samuel desde alemania alemania el viaje continúa ya estamos llegando al final de este itinerario que ha sido súper rápido una nueva ciudad cada día hoy hemos llegado a la ciudad de leipzig los vamos a llevar a recorrer lo más que podamos también nos vamos a llevar a comer y bueno esperamos que disfruten este tour con nosotros luego de dejar nuestro equipaje en el hotel nos encontramos con nuestro guía para comenzar nuestro tour de comida por el barrio de placards la idea era recorrer este barrio a pie visitando algunas de las atracciones principales y también haciendo distintas paradas de comida a lo largo del camino la primera parada fue el café mule justo a la vuelta de nuestro hotel aquí tomamos un rico cappuccino y probamos distintas tartas y postres una de las tartas se llamaba picadura de abeja porque tiene almendras en escamas que aparentemente se parecen un poco a una abeja y también probamos otra tarta de arándanos que estuvo deliciosa buena manera de comenzar el paseo especialmente para los que son dulceros en un momento plak bits fue un distrito industrial lleno de fábricas y galpones pero hoy en día este lugar es un magneto para gente que trabaja en la industria creativa muchos tienen sus estudios y oficinas de diseño en esta zona y como pueden ver los callejones también están cubiertos en grafiti o arte callejero depende como lo vean durante nuestro paseo también conocimos una parte muy verde de la ciudad llena de parques y canales este aquí es el canal que tiene más de tres kilómetros de largo y cruza debajo de 15 puentes durante los meses de verano uno puede alquilar cada tablas de remo y hasta hacer paseos en góndola estamos haciendo un tour en este momento por el barrio de aquí en el oeste de leipzig y bueno vamos a estar haciendo varias paradas de comida nuestra primera parada fue en un café se llama miul café o el café mula donde probamos unos ricos capuchinos unas tortas y ahora hemos llegado a nuestra segunda parada que va a ser comida vietnamesa vietnamita así que vamos a buscar una mesa y vamos a probar lo que nos han traído bamboo street es un restaurante inspirado por los mercados callejeros del sudeste asiático aquí probamos distintos platillos con mariscos carne de cerdo tofu arroz frito un poco de todo esta fue nuestra parada favorita de todo el tour mientras en algunos lugares probamos bocaditos esta fue una verdadera comida nuestra tercera parada del día en este tour de comida por leipzig es wraps ahí lo pueden ver detrás mío es un lugar que se especializa en bueno wraps no como esos sándwiches envueltos en este lugar probamos un rico sándwich con ensalada queso feta y una salsa de frambuesa y luego continuamos a una panadería donde probamos pan recién salido del horno y también unos deliciosos rollos de canela recién terminamos ese tour de comida por el barrio de y hemos comido y caminado por tres horas un muy buen tour tu comida favorita comida vietnamita ya ahí comimos bastante y como pudieron ver en el vídeo tenían las mesitas de plástico igualito que en el sudeste asiático esta comida estuvo muy buena a mí también me gustó mucho la panadería que visitamos un rico pan con manteca y sal sal gruesa si estuvo bueno y también como un pastelito con dulce de canal con canela con canela eso también estuvo muy bueno así que lo disfrutamos mucho muy recomendable tres horas de comida historia y bueno también nos hicimos un nuevo amigo así que una experiencia muy positiva y ahora continuamos con nuestro paseo por la ciudad ok entonces ahora estamos dando una vuelta por lo que solía ser la fábrica de algodón aquí en la parte oeste de la ciudad de leipzig y la verdad que este lugar se ha transformado completamente desde que cerró la fábrica y ahora es como un centro que atrae a muchos artistas estos edificios han sido completamente transformados así que como les mencioné hay gente que tiene sus estudios de arte hay oficinas de diseño galerías con exposiciones y exhibiciones un poco de todo la verdad que uno puede venir y pasar medio día acá por lo menos sacando fotos y paseando admirando la arquitectura y también el arte en las paredes así que es un lugar muy interesante también organizan eventos a veces hoy hay un tipo de evento relacionado con el cinema que está ocurriendo del otro lado para contarles un poco más sobre este lugar la antigua fábrica fue fundada en 1884 y en un momento llegó a ser la fábrica de algodón más grande de europa continental con más de 4000 trabajadores la producción se detuvo en 1993 tras la reunificación de alemania unos años antes y después de muchos años de abandono este lugar ha finalmente encontrado un nuevo búsqueda y ahora les queremos dar un tour de nuestro alojamiento esta noche porque nos estamos quedando en un lugar bastante único entonces en este momento estamos dentro de lo que solía ser una fábrica de hilado de algodón nos estamos quedando en un complejo industrial que ha sido completamente transformado y bueno a alguien también se le ocurrió abrir un pequeño boutique hotel dentro de esta antigua fábrica creo que hay solo cuatro habitaciones es un lugar muy pequeño no hay recepción no hay gente trabajando dentro de este hotel así que como funciona es que uno hace la reserva y después te dejan la llavecita en una cajita con un código en cuanto se entra a la habitación tenemos nuestra sala un sofá acá una obra de arte detrás mío y también estas luces industriales y después del otro lado tenemos una mini cocina en este complejo hay unos cuantos cafés y restaurantes pero no hay muchas opciones así que si uno quiere puede prepararse una pequeña comida o algo rápido nos dejaron copas de vino tazas para el té o café de este lado también tenemos café azúcar unos pequeños snacks aquí tenemos el dormitorio me gusta que para las mesas de noche utilizaron antiguos televisores y acá esto vendría a ser como una pequeña oficina si uno quiere y desde la mesa podemos disfrutar las pistas así que ahora que les hemos mostrado el interior vamos a salir afuera y dar una vuelta por el complejo para que lo puedan ver y apreciar mejor vamos continuamos hemos estado mostrando un montón de comida en estos vídeos aquí viajando por alemania pero eso es porque el país tiene unos platos deliciosos para mostrar nos gusta comer y lo queremos compartir con ustedes así que hemos venido a un lugar que se llama Bayerischer Bahnhof y bueno esto solía ser una estación de tren el edificio data de 1842 hoy la estación de tren ha sido transformada a un restaurante como pueden ver y si los vamos a llevar adentro a comer unos ricos platos también por supuesto hay que probar la cerveza y hay una cerveza muy especial que les vamos a estar mostrando esta noche para la cena samuel pidió el viener schnitzel con papas y una ensalada y yo pedí el sauerbraten que es una carne marinada típica de sajonia acompañada con que no sé cómo explicarles pero básicamente son unas albóndigas de papa y es algo que se come mucho en alemania también pedimos unas cervezas para acompañar la cena samuel optó por una goze original que es típica de la ciudad y no pedí la misma cerveza pero con un sírope de frambuesa primera vez probando algo así pero me gustó pero ya hablaremos más sobre la cerveza en nuestra siguiente parada entonces después de la cena caminamos a dold una cervecería ubicada en la otra punta de la misma estación de tren aquí probamos la cerveza goze que se elaboró por primera vez a principios del siglo 13 en la ciudad de gozlar de donde proviene su nombre esta cerveza se hizo muy popular en leipzig y las cervecerías locales copiaron el estilo y lo adoptaron como propio goze es una cerveza de trigo fermentada de manera espontánea es agria y un poco cítrica y es aromatizada con cilantro y sal es la cerveza que todos nos venían diciendo que teníamos que probar en esta ciudad y fue una linda sorpresa para el paladar entonces la noche continúa acabamos de disfrutar una hermosa cena en este restaurante comimos como redes y bueno ahora hemos cruzado al lado a una cervecería donde estoy probando una cerveza que es muy típica de la ciudad de leipzig esta se llama goza y aparentemente tiene otro tipo de fermentación que no me han podido explicar muy bien pero dicen que es distinta no es una cerveza común así que la estamos probando salud a ustedes y a ver de qué se trata esto está muy bueno yo le encuentro un poquito frutal y en la descripción de la cerveza decía que tiene sabor apricot no es el durazno es la otra fruta parecida en fin tiene un lindo gustito a fruta es un poquito amarga y yo también la encuentro lo suficientemente liviana que es a mi gusto no es una cerveza muy fuerte o muy no sea amarga así que está muy buena si bien en esta ciudad se llama goza la cerveza g o s así que prevenla y salud o bros buenos días samuelito buenos días amigos como en alemania ya hoy estamos comiendo un rico desayuno este café se llama café café mula bueno a panadería ya café chino ya nos pedimos dos capuchinos aquí está el mío un lindo diseño dos corazoncitos exactamente y después acá que tenemos a ver ajá media luna con azúcar y tiene azúcar impalpable lindo croissant y pequeño torta con frutas con frutas y muy muy rico ya me olvido la palabra es es el primo del durazno espectacular así que bueno ese va a ser nuestro desayuno en el día de hoy en realidad esta fue nuestra primera parada cuando hicimos el tour de comida ayer y nos gustó tanto el café y las tortas que decidimos regresar y si ya hicimos el check out del hotel tenemos todo nuestro equipaje acá vamos a comer un rico desayuno y de ahí vamos al centro tenemos unas horas antes de tomar nuestro tren a berlín así que vamos a guardar todo nuestro equipaje en la estación tienen unos lockers uno pone unos cuantos euros y así podemos pasear un poco por el centro así que más o menos ese es el plan esta mañana es el uno cappuccino pasamos nuestras últimas horas en leipzig paseando por el barrio de centro que vendría a ser el centro de la ciudad nuestra primera parada aquí fue el pasaje meidler que es una galería histórica que originalmente vendía porcelanas y cerámicas en esta galería también se encuentra un restaurante subterráneo muy famoso no sólo es este el segundo restaurante más antiguo de la ciudad sino que también inspiró una escena del drama fausto que es la obra principal del escritor alemán johann wolfgang con goethe saliendo del pasaje meidler nos encontramos con la estatua de un joven goethe a quien recién acabamos de mencionar él estudió derecho en la universidad de leipzig entre 1765 y 1768 por lo que es bastante conocido por estas partes últimos momentos aquí en la ciudad de leipzig ahora estamos filmando en leipzig help van hoff que es la estación de tren principal estación de tren central digamos no y estamos en plataforma 24 porque aquí tienen como un pequeño museo con antiguos trenes distintos estilos así que uno los puede visitar admirar esta plataforma no está en uso así que si vinimos a dar una vuelta antes de ir a buscar nuestro equipaje y subir al tren a berlín también esta estación de tren es una atracción turística porque esta estación de tren más grande en toda europa midiendo el tamaño de los pisos que tiene no son varios niveles y bueno el lugar es enorme hay tiendas parece como un shopping y ahora nos vamos a despedir con un Freddie chaus y tu amigos chao amigos nos vemos en berlín en el próximo chau práctico ah ah Gracias por ver el video.